PEACE ¿Vas a abrir las cajas? P*** que ni mover Veamos que el CS Mientras era el DOB NOOOO Nooo Nooo Golpe tu mala Nooo 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 A verla, deja verla, a verla Uuuu ¡Segundo y ya! ¡Lol! ¿Ya van dos? Lo logré A ver el Inusual ¿Dónde está ahí, güey? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Noooo! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Hue, güey! ¡Hue, güey! ¡Hue, güey! ¡Oh, güey! ¡Hue, güey! ¡Hue, güey! ¿Dónde está ahí, güey? ¿Dónde está ahí, cuál es? ¡Noooo! ¡Conchetumare! ¡No! ¡Noooo! ¿Dónde está ahí, güey? ¿Qué tag? ¿Qué tag me pongo? ¡Eh... ¡Fuego pesado!